En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y Él les hablaba. Al pasar vio a Levi, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Levi, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué su Maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloría a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos que nos siguen a través de Radio Veraguas AM y FM y a través de las redes sociales de las Dioses, Facebook e Instagram. Querido Padre José Juan de Gracia, querido Padre Anastasio Santander, queridos seminaristas. Una vez más, el Señor nos permite, nos da la gracia de poder celebrar la Eucaristía. Y una vez más, el Señor permite que vivamos junto a Él, cerca a Él. Este momento especial de cercanía al Señor que se hace presente en la Eucaristía, que hemos escuchado en su palabra. La primera lectura tomada de la Carta a los Hebreos dice que la Palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que palabra, que espada de doble filo. La Palabra de Dios es viva y eficaz. Uno de los hábitos que nosotros cristianos tenemos que adquirir es leer la Palabra de Dios. Hay muchos cristianos, católicos, que incluso van a misa o se sienten comprometidos con su iglesia, pero desconocen totalmente las Sagradas Escrituras. Un santo, San Jerónimo, que decía que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Entonces, qué importante es que nosotros seamos capaces de ir aprendiendo a leer la Palabra de Dios. En una ocasión me encontré con el Padre Fortea, un exorcista español en Roma, y él me decía que uno de los medios para alejar a Satanás de la vida nuestra es leer todos los días la Palabra de Dios. Y eso nosotros tenemos que adquirirlo como un hábito, todos los días, dedicar cinco minutos a leer la Palabra de Dios. Si eso lo hiciéramos todos los días, cinco minutos, diez minutos, a cabo de nuestra vida leeríamos la Biblia, la Biblia completa. Y muchas veces no sabemos. Muchas veces a mí me llaman, padres de familia, ¿me puede ayudar con el versículo este que la maestra le puso a mí y yo no lo entiendo? O sea, no se trata de que el padre, el obispo, el hermano, el religioso, sea el que ayude. Los papás tienen que conocer la Sagrada Escritura. Los papás tienen que conocer el Evangelio. Los papás tienen que enseñarles la Sagrada Escritura a sus hijos. Por eso que nosotros tenemos una sociedad así como la que tenemos. Por eso que tenemos a veces padres que van a misa, pero hijos que no quieren saber nada de la iglesia. Tenemos padres que no están formando a sus hijos cristianamente. No están formando a sus hijos en las virtudes cristianas, en los valores cristianos. Entonces, ¿qué importante es que nosotros entendamos esta palabra de la Carta a los Hebreos hoy? Que la palabra de Dios es viva. Es decir, produce vida. Y nos da vida, nos estimula a nosotros. Hacer el bien. Nos impulsa a hacer el bien. Nos ayuda a que el enemigo, Satanás, esté alejado de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros hacer para que Satanás sea parte de nosotros? Pues, lee la palabra de Dios. Y no creer que solamente con escucharla en la misa ya es suficiente. No, saca cinco minutos, saca diez minutos todos los días y empieza a leer la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios. Empieza por los evangelios. Empieza por el libro de los hechos de los apóstoles. Empieza por el libro del Génesis. Lo que quieras, pero empieza a leer la palabra de Dios. Y vas a ver que Dios te va a ir hablando. Hay otras personas que al azar cogen una palabra y bueno, lo que me dice la palabra de Dios. No es correcto. Es mejor llevar un orden. O si no quieres leer la Biblia, pues, cómprate el libro El Pan de la Palabra y lee todos los días el evangelio que corresponde. Y medítalo. Medita cinco minutos. Que es lo que corresponde el evangelio del día de hoy. En el evangelio vemos una enseñanza muy clara y muy bonita. Muy bonita porque Jesús caminaba por la orilla del lago o del mar Tiberiades. Caminaba. ¿Cuántas veces nosotros también hemos tenido esa experiencia de caminar al lado del mar? Una experiencia que da una sensación del gran amor de Dios que ha creado toda esta inmensidad de mar. Del gran amor de Dios que somos pequeños y que Él nos protege y nos acompaña. Y sentirnos precisamente en las manos de Dios. Pues Jesús también tenía esa experiencia. Caminaba por la orilla. Pero en ese caminar se encontró a un pecador, a Levi. Que luego nosotros leemos el evangelio de Mateo. Que luego fue apóstol de Jesús. Que lo llamó, ven y sígueme. Y que Jesús fue a la casa de este hombre. Y que este hombre, pues ofrece una comida. Pero qué importante es esto. Que Jesús también camina por nuestras vidas. Jesús también se camina en este seminario. Jesús también se camina en nuestros templos. Jesús también se camina en nuestras familias. Y hay actitudes que pueden alejar a Jesús en nuestras vidas. La soberbia, por ejemplo. La envidia, por ejemplo. La ira, por ejemplo. Hay familias que viven en una constante guerra. Que en esa familia no hay paz. Que una mirada es suficiente para explotar. Entonces, sentir que Jesús está aquí. Yo no puedo explotar. Yo no puedo vivir con una ira constante. Yo no puedo vivir con celos y envidias. Yo no puedo vivir señalando a los demás. Jesús está aquí. Jesús vive conmigo. Jesús se hace presente. Jesús camina. Como caminaba allá en el lago de Galilea, el lago de Tiberiades. Así mismo Jesús camina por nuestras vidas. Pero nosotros, preocupados por muchas cosas. Ahora preocupados por el coronavirus, hasta aquí en el seminario. Ahora preocupados por... Otros preocupados por el dinero. Tener dinero. Arriesgando la vida, pero hay que tener dinero. Otros preocupados por... La salud de un ser querido, que se yo. Y hay personas que llevan miles de cosas en la cabeza. Preocupaciones. Y nos olvidamos lo más importante. Que Jesús camina en medio de nosotros. Que Jesús está en medio de nosotros. Que Jesús no nos abandona. Eso es lo más importante. Y eso no lo podemos olvidar. Pero en ese caminar se encuentra un hombre. Al Leví, Mateo. Un cobrador de impuestos. Un ladrón para los judíos. Recordemos que era... Era esto pues un puerto. Y tenía de hecho que haber alguien allí que... Cobrase los impuestos. Y por eso Jesús lo ve. Lo mira. Dice, ven y sígueme. O sea, aquí... Qué importante es esto. La mirada de Jesús. Jesús mira a este hombre que es un ladrón. Jesús mira a este hombre que trabaja para el imperio romano. Jesús mira a este hombre... Que quizás no sabía que ese día le iba a llegar su salvación. Y le dice, ven y sígueme. Seguramente era señalado por esto. Pero seguramente Jesús vio en este hombre nobleza. Vio en este hombre que esa era su situación de trabajo. Y vio en este hombre un potencial. Por eso le dice, ven y sígueme. El hecho de que Jesús haya escogido a este hombre señalado como pecador... No era porque Jesús andaba buscando a quien quiera para que le siguiera. No. Seguramente en este hombre había bondad. Seguramente en este hombre había disponibilidad. Seguramente en este hombre había también a veces buenas intenciones o recta intención. Y por eso le das el llamado. Ven y sigue. Hoy son muchos los jóvenes en el mundo. Hoy son muchos los jóvenes, incluso los padres. Emocionados porque su hijo estudia ingeniería. Porque su hijo está en las mejores universidades de Estados Unidos. Porque su hijo está logrando éxitos. Porque su hijo va a ser un hombre de bien el día de mañana. Y la vida espiritual. Y la vida en Dios. Y la salvación eterna. Esas deben ser las preocupaciones de un padre. Dios te ha regalado un hijo. También tienes que preocuparte por él. No que sea experto en negocios. No que sea experto en cosas materiales. Sino que empiece a buscar desde niño su salvación eterna. Y son muchos los jóvenes que el Señor quizás está llamando. Pero también son muchos aquellos que se hacen sordo a la voz del Señor. Le vino, le dice la voz, se levantó del lugar donde cobraba impuestos. Y siguió al Señor y ofreció al Señor una comida. Pero hay otra actitud. La actitud de los fariseos. Que critican al maestro. ¿Cómo éste come con pecadores? Y es la actitud de todo ser humano también. Porque no es la actitud solamente de los fariseos. Porque también entre nosotros hay fariseos. Hay personas que juzgan. Juzgan la actitud de quien sea. No sabemos cuáles son las actitudes que hay detrás de un comportamiento. Pero decimos, este es pecador. Este es ladrón. Este hace lo que le da la gana. Este vive de tal manera. Pero no sabemos que detrás quizás hay un maltrato. Quizás hay una situación difícil en la vida de esta persona. Quizás hay tantas cosas que le han llevado a actuar de esa manera. Y por eso entonces también hay esa crítica de parte de los fariseos. Este que es el santo de Dios. Este que algunos consideran que es el Mesías. Este que algunos consideran que es el enviado. Mira, comiendo con pecadores. Y Jesús dice, no he venido por los sanos. Sino por los enfermos. Y ahí en ese grubo también estamos nosotros. Porque también nosotros somos enfermos. También nosotros necesitamos del Señor. También nosotros necesitamos que el Señor sane nuestras heridas. También necesitamos que el Señor nos sane del pecado. No podemos nosotros considerarnos limpios de todo pecado. No, también tenemos pecado. Pensamientos malos. En el acto de construcción de la misa, al iniciar, decimos que es un pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Cuatro formas de pecar. Pensamientos. Aquí ya vemos 10, 12 personas. En este, ahorita, aquí en el seminario. Y cada uno piensa diferente. Algunos pueden tener pensamiento más alto y divino y algunos pueden estar pensando mal. Entonces pensamos, pecamos de pensamiento. De palabras. ¿Cuántas veces decimos palabras que no son correctas? Palabras que ofenden al hermano. Palabras que nos hacen esto, quizás muchas veces, apartarnos de lo correcto. Pecamos de palabras. Obras. Acciones que son malas. Acciones que de por sí son malas. Y ustedes en el fútbol lo saben. ¿Cuántas pataditas están de más? Esas son las obras malas que muchas veces se pueden hacer. Eso para decir una chiquitita. Pero podemos tener muchas obras malas. Y omisión. No dejarse hacer el bien. Esconderse para no trapear. Esconderse para no fregar. O sea, me dice la gente que yo regaño, no se necesita, no es regaño, esta es la realidad. Hacer las cosas y hacer las cosas no tan correctas. Entonces, podemos pecar. Esto lo digo porque todos somos pecadores. A no ser que hagamos un esfuerzo grande por luchar contra el pecado. Este niño, Carlos Acuti, que hace poco fue beato, de 15 años, se confesaba cada semana. Un muchacho que había hecho la opción por servir al Señor desde su primera comunión. O desde niño, desde antes de la primera comunión, porque hizo la primera comunión a los 7 años. Y de comulgar todos los días. Pero toda la semana, todos los días, hacía un momento de oración al Santísimo. Y también se confesaba una vez a la semana. Si estas personas, que son santas, lo hacen, y a nosotros nos cuesta confesarnos. Nos cuesta reconocernos pecadores. Entonces, qué importante es eso, precisamente. Qué importante es reconocernos pecadores y que pecamos todos los días pensamiento, palabra, obra y omisión. Y que necesitamos de Dios para que nos limpie y nos purifique. Vamos a pedirle a Jesús que así como se paseaba en Galilea, se pase también por nuestras vidas y sobre todo en la Eucaristía. Que nos dé la fuerza para luchar contra el mal. Y que también tengamos la capacidad de sentirnos pecadores. No sentirnos que al estar en el seminario, al ser obispo, al ser sacerdote, ya estoy limpio de pecado. No. El demonio está atentando a todos, a toda hora, en cada momento. Nos está atentando para que nosotros nos apartemos del camino del Señor. Nos apartemos de la compañía de Jesús. Nos apartemos de la Eucaristía diaria. Nos apartemos de su palabra. Y por eso el demonio siempre va a buscar los medios para que nosotros no hagamos lo correcto. Pidamos pues a él que siga estando presente en nuestra vida. Y siga pues caminando en medio de nosotros. Que así sea. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermano, nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Oremos por las vocaciones. Señor Jesús, tú eres el verdadero y único Salvador de los hombres. Pero tú has querido encomendar a tu iglesia la distribución de esa salvación. Padre, llamaste, consagraste y enviaste a los apóstoles. Nos has enseñado que debemos pedir al dueño de la cosecha. Que mande más obreros. Bendice pues a los que hayan llamado y consagrado. Y dándonos también más vocaciones sacerdotarias y sencillosas. Para que tú ahora se leíste en el mundo. Para bien nuestro y gloria eterno, Padre. Amén. San Libor y San José. Provegan por nosotros.